Costumbre Storing LP 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 ¡Gracias! 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 Cervecita espumoso, la bebida de pesa. Cervecita espumoso, la bebida de pesa. ¡Más te tomo, me te quiero! ¡Como el amor de mi vida! ¡Más te tomo, me te quiero! ¡Como el amor de mi vida! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Recibamos un fuerte aplauso! Costumo restaurante, L.P. ¡Bien! ¡Recibamos un fuerte aplauso! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Costumbre Storin LP ¡Gracias! 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 Amautas. Costumbre Estoril, L.P. Estoril, L.P. Estoril, L.P. Estoril, L.P. Estoril, L.P. ¡Gracias! 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 Costumbre Storin LP ¡Gracias! 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 Costumbre Estorina, LP Costumbre Estorina, LP ¡Eso lo va a subir en un canal de YouTube! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, por optimizarme! 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 Ahí está, para mi mamá, a ver, mi mamá está ahí. Ahí está, ahí está, automizada. Ahora vamos a grabar con el control, vamos a grabar todo en demás. ¡Gracias! 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 ¿Hasta qué hora se quedan la gente acá? No sé, es la primera vez que vengo aquí. Ah, tú también vengo aquí. ¡Ah! ¿Eres de Iván Capi? No, yo vi. Yo también vengo tu primera vez. Para salir así, bravo. Sí. ¡Oh, tu voz, tuve! ¡Vamos! ¡Pero ilegales, puro y les vísc refugiados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenemos justicia! ¡Gracias! ¡Venimos justicia! ¡Peacias! ¡Pero tiempo, no tiempo, no tiempo, no secretos. que es presidente, que llama corrupta, que deje gobernar a Pedro Castillo, que es presidente. Costumbre historial, LP. Justicia, justicia, queremos justicia, 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 queremos justicia, queremos corrupta, que deje gobernar a Pedro Castillo, que es presidente, que llama corrupta, que deje gobernar a Pedro Castillo, que es presidente. No, 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 no. Costumbre historial, LP. Costumbre historial, LP. Costumbre historial, LP. Costumbre historial, LP. A ver, aquí es para los residentes de Lima, a ver, de Canarias, Carnaval, Canarias. Costumbre historial, LP. Costumbre historial, LP. Costumbre historial, LP. Centv ABC, APAAM DCH. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si no estoy contigo, estoy con tu hermano! ¡Si no estoy contigo, estoy con tu hermano! Costumbre Storin, LP ¡Si no estoy contigo, estoy con tu hermano! ¡Suscríbete! ¡Juanchito! Ahí está ,Juanchito ¿Qué tal, Vigito?